De las sierras cuyana son los claveles más perfumados porque serán, unen con sus solones lazos de amores de enamorados ¡Qué bien está, clavel de amor! Blanca flor huija al aire al aire Y en la mujer cuyana, quien se engalana con sus claveles hasta embriagar Demórate en mi enramada, toma otro jarro de vino Y cántame una tonada, carrerito San Juanino Mi negra se me ha ausentado y a la mar la fui a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Déjenla venir llorando, que yo la hay de consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Y el órgano grave, modula en su canto la voz del Señor La novia de Cristo, contemplor de ave Ofrece sus trenzas que un ángel tejió Serranías encantadas, aires verdor y pureza Quien no conoce San Luis, no sabe lo que belleza Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano Un ángel tejió Un ángel tejió Un ángel tejió Un ángel tejió Ya me voy para los campos y adiós Un ángel tejió 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 dejarte Bajo un cielo mendocino van entonando una cueca y en los parrales se enciende un trinar de primavera trae el rumor de la sequia, el perfume de azucena es que en Cuyo como al norte en el sur o al litoral siempre te van a cantar con gaucha y gallarda esencia ¡Se va la primera! Hay un aire de bendimia por los cuyanos camino hay un aire de bendimia por los cuyanos camino regalando ese odorcito que le pertenece al vino regalando ese odorcito que le pertenece al vino En surcos desonillados la viña luce primores negros, blancos y rosados de frutos embriagadores negros, blancos y rosados de frutos embriagadores ¡Cantos huecas y tonadas va punteando el guitarrero! ¡Cantos huecas y tonadas va punteando el guitarrero! ¡Cantos huecas y tonadas va punteando el guitarrero! Caral, sol, tacho y tijera de alpargatas y chupaya Caral, sol, tacho y tijera con pollitos de esperanza cada cual para su hilera con pollitos de esperanza cada cual para su hilera que no se acabe el racimo de mi tierra que venero va a correr, reclama su compa rebalsada, compadero va a correr, reclama su compa rebalsada, compadero ¡Cantos huecas y tonadas! ¡Cantos huecas y tonadas va punteando el guitarrero! 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 Junto al río salado del bebedero, junto al río salado del bebedero Tuvieron tres cuyanos, un entreveno, tuvieron tres cuyanos, un entreveno Uno era mendocino, el otro puntano San Juanino el tercero fue conservado Se oyeron lindos gatos, viejas tonadas Se oyeron lindos gatos, viejas tonadas Amigos de las cuecas no digo nada Amigos de las cuecas no digo nada Y aunque se condujeron con mucho tino Sobraron las canciones, no alcanzó el viento Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos, abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al cruzar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío Noches de serenatas, el sabor de tus vinos Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella Que le dije al oído, espérame que vuelva Y a mi pobre guitarra la ha embargado la pena Sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencia Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo Mi vida está añorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan San Juan, San Juan Zamba de los Cantores Un día trasnochando sueños nos alegraron Porque se nos fueron esos que un día Trasnochando sueños nos alegraron Ay, miren qué sorpresa Si un día volvieran de serenada Golpeando sus bombos, soplando quenas Envueltos en susurros de sus guitarras Golpeando sus bombos, soplando quenas Envueltos en susurros de sus guitarras ¿Dónde se fue don Hilario? Con buena aventura el chacho de Cuyo Alfonso Isabana, Hernán de la Zamba Caforune de Coplas, Gardel de mi patria Así los recuerdo cantando la Zamba Y se me hace ver pañuelos que la bailan Noche, cielos azules Enamorada luna, su luz de plata Evocaron cantares de mi Argentina Y hacia los cuatro rumbos hicieron patria Evocaron cantares de mi Argentina Y hacia los cuatro rumbos hicieron patria ¿Cómo no recordarlos? Los va nombrando el viento en la misma panza Va levantando el polvo de los caminos Y se vuelven guitarras de madrugada Va levantando el polvo de los caminos Y se vuelven guitarras de madrugada ¿Dónde se fue don Hilario? Con buena aventura el chacho de Cuyo Alfonso Isabana, Hernán de la Zamba Caforune de Coplas, Gardel de mi patria Así los recuerdo cantando la Zamba Y se me hace ver pañuelos que la bailan Se va la cueca ¡Vámonos más compadre! San Luis es puerta de Cuyo San Juan al fondo, sus ventanales San Luis es puerta de Cuyo San Juan al fondo, sus ventanales Mendoza es como un mangrullo En medio de sus parrales Mendoza es como un mangrullo En medio de sus parrales Sus noches uvas barferas Y sus mañanas son moscateres Sus tardes uvas canelas Tempranilla sus mujeres Sus tardes uvas canelas Tempranilla sus mujeres Venga hacia Cuyo Venga hacia Cuyo, compadre Que es tierra de miel purita Como he resuelto quedarte Ya tengo unas hileritas De Dios y tierra no hay dueño Aunque el hombre ponga empeño Y se va la segundita mi Alba Y allá vamos Sepas viejas de vendimia, siglos de vino guardan los robes. Sepas viejas de vendimia, siglos de vino guardan los robes. Yo he de juntar alegría, que no falte aunque no sobre. Yo he de juntar alegría, que no falte aunque no sobre. El sonda y el chorrillero, viento cuya no son diferentes. Como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. Como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. Venga, se acuyó, compadre. Es tierra de mi alburita. Como el resuelto quedarme. Ya tengo una silerija. De Dios y tierra no hay dueño, aunque el hombre ponga empeño. Eres del prado. La flor galana, bella y lozana, mi dulce bien. Eres del pago, la criolla hermosa, la más preciosa de Guaymayer. Eres la santa, la virgen buena, calma mis penas con tu canción. Yo soy el triste, soy el lamento, que lanza el viento su sinsabor. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel. Te veo linda, tuya hermosa, te llamo diosa de Guaymayer. Quiero cuyana, de hojasos negros. Que este recuerdo, conserves vos. Y que no olvides, que el que te adora, gimiendo implora, tu dulce amor. Eres del prado, la flor galana, bella y lozana, mi dulce bien. Eres del pago, la criolla hermosa, la más preciosa de Guaymayer. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel. Te veo linda, tuya hermosa, te llamo diosa de Guaymayer. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel. Te veo linda, tuya hermosa, te llamo diosa de Guaymayer. Al ver el campo dormido, vuelven a mi mente fresca. Recuerdo de las patriadas y se hace carne a la idea. El golpe te arde el salvaje sobre su boca grosera. Pulurando en arañitos, para imponer su presencia. Quemando, sembrado y rancho, llevando China y Hacienda. A lo lejos se divisa de la pampa la ancha huella. El redoblar de pezuñas al incrustarse la tierra. La lanza firme en el brazo, bien arriba la bandera. El ruido es ordecedor, el postro en loca carrera. Ganando campo y distancia, hacia la muerte señera. Al ver el campo dormido, vuelven a mi mente fresca. El recuerdo de una china del rancho y la noche aquella. Que con mis pichas y mis hay no me aliste para la guerra. Amalaya, lagrimones que brotan de mi conciencia. Yo que aguantaba al indiaje. No aguanto un malón, un malón de ausencia. Amalaya, lagrimones que brotan de mi conciencia. Y nos vamos con la segunda Amén 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 Nochecitas de San Juan Amén Nochecitas estrelladas Cuantas, cuantas madrugadas Escucharon mi cantar Nunca Nochecitas de San Juan Por Valdivia Nochecitas de San Juan A pedir que en Rincón No te olvides que fui Tu cantor De pura estirpe cuyana traigo un gajo viñatero Soy cosechero y cantor Y les dejo en estos versos Todo el sabor de mi tierra Y el verdor de sus viñedos Primera mi alma Venga nomás Soy cosechero y cantor Nacido en tierra Nacido en tierra cuyana Acuna o entre toneles Acuna o entre toneles Alambique si no nada Acuna o entre toneles Soy cosechero y canto Venga mi niña Venga mi niña a bailar Aguitando su pañuelo Esta cueca viñatera Que le canta un cosechero Esta cueca viñatera Venga mi niña a bailar Le hace ven salir los carros Por el medio de calle con A dejar en las bodegas De la viña el corazón Ay Mendoza tierra mía Soy cosechero y cantor ¡Sebalot! Traigan vino de la casa De uva criolla llena en casa Que está punteando un requinto Y rasqueando una guitarra Que está punteando un requinto Y rasqueando una guitarra Que está punteando un requinto Ya vienen los cosechero Ya dejaron las fileras Ya vienen los cosechero Vamos todos a bailar Ya se ven salir los carros Por el medio de calle con Por el medio de calle con A dejar en las bodegas De la viña el corazón Ay Mendoza tierra mía Soy cosechero y cantor Sí señores Aquí está Escúchela Ella es el himno de Cuyo Que se abra la tierra en surco Que empiece el vino a correr Cuyo lo habrá de beber Con el alma emocionada Hoy se canta la tonada Hay fuego en los corazones Sonríe contento el hombre Al escuchar su cogollo En cuyo suelo de criollos Eterno será tu nombre Por eso como cuyano Tengo el corazón contento Lo va repitiendo El eco de mi montaña nevada Nunca muera la tonada El canto del viñatero Que nunca muera el patero Bajo este mi cielo azul Que siempre alumbre su luz El canto de mis hermanos Alzo la copa en mi mano Y por mi Cuyo ¡Salud! Hoy florece mi esperanza Como capullo de rosa Por lo simple de las cosas Algo de ti me han contado Creo que no has olvidado Todo el amor que te di Y es alegre para mí El saber que has preguntado Por aquel que tú has dejado Hace ya tiempo al partir Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al saber que te marchabas Que no volverías a... Que no volverías a... Y luego me guardaste Y luego me guardaste Sin pensar que yo distante Por ti sufría de penas Recordando cosas buenas Traté de matar el tiempo Y hoy siento que mi lamento No guarda ningún reproche Y siento que por las noches tu corazón me recuerda Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido al saber que te marchabas que no volverías más Señora consuelo viva, con gusto le canto a ti, pa' que se acuerde de mí Al escuchar la tonada, no estará muy bien cantada Así lo dice mi acento, pero me sale de adentro con sentimiento sincero A las criollas como usted, brindarle tonadas quiero Tus ojos que una vez me preguntaron en el filo de la noche si te amaba de verdad Su boca que dejó mi pecho herido al saber que te marchabas que no volverías más